Ahí, bueno, vamos al horóscopo, tengo horóscopo, horóscopo signo por signo, pero el aporte que le hemos hecho es importante, porque podés zafar, es el numerito que le corresponde, va mes por mes el horóscopo, prestele atención a la salud y al amor, pero préstele también mucho más atención al numerito porque ha sido desarrollado por numerosos De esa manera vas a ganar, no, atenti, tranquilo, ¿de qué signos así se hace? Vamos a empezar con Arianos, los Arianos, en el amor, carita feliz, salud, incertidumbre, pero ojo a este número, porque el 00 es el número que corresponde a Aries, para hoy, para el día de hoy, para esta jornada, así que vaya a la vespertina, jueguelo, puede ser a la matutina también, 00, los huevos Vamos con Tauro, no sé si hay algún taurino acá en la sala, pero en el amor, en el amor me parece que no, que andan medio flojitos, en la salud, de 10, avanti, y el número de la suerte para hoy, atenti los taurinos, es el 10, que le corresponde, en los significados de la quiniela, a la leche Vamos a los Geminianos, a estos Geminianos, que en el amor están para atrás aquí, y en los canudos están peor, así que me parece que el número de la suerte, bueno, pero encima el número de la suerte hoy es el cementerio, el 94 Pero bueno, están para atrás, están para atrás, vamos ahora con los cancerianos, ¿cómo les va? Los cancerianos también están más o menos en el amor, incertidumbre, salud, ahí, más o menos también Y el número de la suerte para los cancerianos hoy, agente, 84, la iglesia Pasamos a los Leo, los Leo que siempre están bien los Leo, siempre están bien, son excelentes, tienen un ego ahí arriba Amor de 10, salud de 10, y el número de la suerte para Leo hoy, señora, señor, es el 15, así que anotar el número 15 Pasamos ahora con Virgo, Virgo está más o menos ahí, me parece que está más o menos en el amor, salud están excelentes Y el número de la suerte para los Virgo, el 09, el arroyo, vamos ahora, vamos a pasar con más signos, ¿cómo van a estar los Librianos? En el amor hoy están barbas Amor bien, bien libre En la salud, mucha incertidumbre, y tienen que jugarle a la mujer A la mujer, el número de la suerte, ¿no? El 21, el número de la mujer A ver, Scorpio Los escorpianos están también, hay muchos que están para atrás en el amor, en los signos ¿Qué pasa? El gordo Víctor de Scorpio El gordo Víctor está mal por ahí Medio mal, en la salud están de 10, y le van a tener que no ir al dentista, sino jugarle al número de la suerte, que es el 37, el dentista Bien, bien Los sagitarianos, acá está Marianita de Sagitario, ¿no? Mirá, mirá lo que tocó a mí Sagitario está incertidumbre en el amor No, sí Incertidumbre en el amor, me parece que ahí hay que revisar, Marianita En la salud, mirá, para atrás Mirá, están para atrás, lo corroboramos acá Están así, están más o menos Más o menos Y le tenés que jugar, Marianita, al 71 Al 71 Mirá lo que significa Los excrementos Hay que jugarle los Si no se acuerda el número, que tiene que hacer acordarse que era Me dijo niña bonita Ah, listo Se fijan a un lado Y listo, ya va a sacar Capricornio 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 es mi signo A ver, en el amor estoy para atrás Uh, salud más o menos Es la salud más o menos Y le voy a jugar hoy Hoy le juego a la planta, ¿eh? Al 59 Al 59 Lagui, vamos con el signo del lagui Vamos con los acuarianos En el amor estás, pum, para arriba Bien, para arriba Carita sonriente En la salud, vi que estabas tomando unas pastillas esta mañana Sí, sí, sí Estás ahí más o menos La pastilla no era la de la encuesta No, 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 no No era ella Vas a tener que jugarle hoy lagui, hoy, ¿eh? ¿A cuál? En la pastilla o en la nocturna Al 72 72 La sorpresa Mañana miro Nosotros, tranquilinos Vamos con los pisianos acá Que tenemos A ver, vamos, tranquilos Pisis, ¿qué dice? Vamos con Paquita y vamos con tranquilinos Pisis está más o menos en el amor Esto porque deben andar chiniteando Como dice acá el flaco Concite, concite No hay que chinitear Y en la salud están para atrás Uh, sí, sí, sí Va a tener que hacerse de estudio Que venís esquivando, esquivando Sí La cronoscopía Y jugale al 50 Hay que jugarle Al pan Los pisianos tienen que jugarle al 50 Que es el pan Bueno, a ver si nos quedan algunos signos No, no, ahí está todo Ahí está todo Si quiere pesarlo de nuevo Lo hacemos de nuevo Y a lo mejor hay que recordar De todos modos No, está bien Hay que recordar los números de la suerte Me parece que Y que nos cuenten Porque si ganan Lo juegan Ganan que lo cuenten Está muy bien Está muy bien Bueno, muy bien Bueno, repasemos rápido Seguramente los numeritos Vamos Los números Solamente los números Que es lo importante Aries 0-0 Los huevos Tauro Le tiene que jugar hoy al 10 La leche Vamos con Géminis Le tiene que jugar al cementerio El 94 Vamos ahora con los cancerianos Le tienen que jugar al 84 La iglesia Los leoninos Leoninos Al 15 La niña bonita Vamos con los virginianos Le tienen que jugar al 0-9 Al 0-9 Al arroyo Al arroyo Vamos con los librianos Le tienen que jugar al 21 A la mujer Significado, ¿no? Los escorpianos Le tienen que jugar al número 37 El dentista Y el sagitariano Al 71 Los excrementos Recuerden la palabra clave Que es el significado Capricornio Le tiene que jugar al 59 Hoy La planta Los acuarianos Anotala ahí 72 Lo tengo anotado Anotala 72 Sorpresa Y pisis Al 50 El pam Bueno, no va a ser cosa que le emboquemos mañana No va a ser cosa que le emboquemos mañana No va a ser cosa que le emboquemos El numerólogo dio esto Le pedimos un numerólogo Para cada signo mañana Estos son los números Yo ahora lo juego Ahora nos vamos con la vaca Y le jugamos al 50 El otro día en el diario Yo he visto el horóscopo mío Y decía Trabajo Los astros le sonríen Salud Los astros le sonríen Sexo Los astros Se le cagan de risa Bueno No va a ser